Alcozauquenses exigimos rostros nuevos, jóvenes con ganas de ayudar al municipio de Alcozauca, no queremos políticos viejos arraizados adueñándose, plantados los mismos siempre de la presidencia municipal. Políticos lambiscones déjense de darse baño de pureza que no les queda para nada. El pueblo no se le engaña al pueblo, ya despertó al pueblo se cansa de tanta pinche tranza.